Hoy la Argentina se posiciona a escala global con esas casi 250 empresas que invierten sumas millonarias en innovación, investigación y desarrollo que generan empleo de altísima calidad que profundizan el perfil exportador de la ciencia y la tecnología argentina generando divisas tan necesarias para nuestro país que arriesgan, que juegan en el país, por el país y para el país y por eso instrumentos tan importantes como esta ley para apoyar, fomentar, apalancar y sostener a este sector que tiene una pata fundamental en el sector público. Esta brecha tecnológica crece cada año y es la causa más profunda de nuestra pobreza y subdesarrollo. Esta ley es un paso en la dirección correcta, brinda beneficios económicos para fomentar la ejecución de proyectos productivos y de I más D basados en la biotecnología moderna y la nanotecnología, sectores que permiten exportar bienes que se distinguen en el mundo en una economía globalizada por su calidad. Esta nueva ley contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades verdaderamente productivas para el bien común y el futuro de nuestra patria.